El escritor y periodista mexicano Alejandro Almazán, autor de El Más Buscado, libro basado en la vida de Joaquín el Chapo Guzmán, y ganador en tres ocasiones del Premio Nacional de Periodismo, se refiere así, respecto a Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Cita el periodista, dicen que él es la máquina que mueve cada gramo de droga que se trafica y que se consume, no solo en México, sino en más de 50 países. Que fue su cuñado un cubano, quien lo introdujo a la mafia. Que a fines de los años 70 contrabandeó las armas que facilitó la CIA a los contras nicaragüenses. Que fue él quien les enseñó las mañas al Señor de los Cielos y a Rafael Caro Quintero. Que con ayuda de los Arellano Félix, a quienes luego traicionó, construyó su poderío traficando por los túneles de Tijuana. Que lo han querido matar más veces que a Fidel Castro. Que es un ranchero desconfiado y manipulador, con oídos y ojos hasta por debajo de las piedras. Que la diabetes lo está dejando ciego. Dicen que vive en uno de sus ranchos, el que queda a orillas de Culiacán, rumbo a Costa Rica, donde cabalga, toma cerveza pacífico bien fría y dirige su imperio, uno que incluye numerosos negocios legales donde lava los millonarios ingresos que debe repartir entre los otros eslabones de la maquinaria, políticos, funcionarios, empresarios, banqueros, militares, policías y hasta periodistas. Dicen que financió las campañas de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Que nadie pronuncia su nombre y solo le llaman el Señor del Sombrero el quinto mes. Que él es el narcotraficante que nunca ha pisado una cárcel en más de 50 años en el negocio, él, el mayo, es el pinche diablo, cita el periodista Alejandro Almazán. En su nota publicada en el diario Milenio, el periodista relata que volvió a contactar a un cantante de narcocorridos que había conocido hace años, quien además le reveló una anécdota del mayo zambada, que también involucra al ahora preso, el ex secretario de seguridad del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Narra que el cantante le relató que una persona que trabajaba para el mayo zambada le pidió un favor, grabarle un corrido al Señor del Sombrero. Es una historia que está autorizada, le dijo, y le entregó la letra que traía escrita a puño en un papel. El cantante le metió música y le agregó heroísmo. Fue así como grabó. Se quedaron con las ganas. En el corrido se contradice la versión oficial de aquel 9 de septiembre de 2009, cuando se dijo que el vuelo 576 de Aeroméxico procedente de Cancún había sido secuestrado al aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo que habría sucedido realmente, de acuerdo con el cantante y el corrido, fue la intención de arrestar al mayo zambada. Ya lo daba por hecho Genaro García Luna, se repartieron el queso antes de ordeñar la vaca, devolvieron los ascensos, se quedaron con las ganas, dice el corrido. Según esto, le pidieron al Señor que lo intercambiaban por su hijo Vicente, pero él se negó, hizo una llamada y se peló, le dijo el cantante. Aquel día las televisoras mostraron en vivo el operativo de la Policía Federal. Ninguno vimos bajar al mayo zambada del avión después que acordó entregar a uno de sus escoltas, uno que hicieron pasar por Pastor Boliviano. El día de hoy, a las 12.40 horas despegó del aeropuerto de Quintana Roo, la aeronave tipo Boeing, con el posible secuestro por parte de un grupo de tres personas. Esta información la notificó la sobrecargo al capitán que venía a cargo del vuelo, señalando que un pasajero portaba un artefacto explosivo y que exigía sobrevolar el aeropuerto siete veces en una entrevista con el Presidente de la República, Felipe Calderón. De inmediato se activó el protocolo de seguridad para este tipo de circunstancias que existe a nivel de seguridad nacional. En este sentido, el señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, me instruyó a desplazarme para coordinar la operación en cito. Una ciudad surrealista merece el secuestro, también surrealista, de una aeronave comercial. Esta es la historia de Josmar Flores Pereira, un pastor boliviano que supuestamente secuestró un avión de Aeroméxico procedente de Cancún. Y digo supuestamente, porque el sudamericano no llevaba consigo armas de fuego o punzocortantes, mucho menos iba forrado de bombas que haría estallar dentro del avión, tampoco iba acompañado por otros terroristas. Su única arma eran dos latas de jugo, a las que llenó de tierra y les puso lucecitas. El poder que representa el Mayo Zambada se la escuché a quien se presentó conmigo como uno de los fundadores de los Zetas, que ahora está muerto, reveló el periodista, quien refiere que el gobierno federal anunció su abatimiento el 7 de mayo de 2014, meses después de que lo conoció en la cárcel de Chiconautla. El periodista Almazán no revela el nombre del capo de los Zetas, sin embargo, revisando los archivos periodísticos, el entonces comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido García, confirmó el abatimiento en Reynosa, Tamaulipas, de Galdino Mellado Cruz, alias el Mellado El Zeta 9, en la fecha referida por Almazán. El Zeta le contó al periodista Almazán que cuando su infame escuadrón pensó traficar drogas, lo primero que se les ocurrió fue eliminar al Mayo Zambada. ¿Y por qué a él? Le cuestionó al integrante de los Zetas, ¿quién le respondió? Porque el Mayo es el que controla cada gramo y cada dólar. Todos los cárteles debemos comprarle la droga a él. El Mayo tiene contadores en cada plaza. Al escuchar su respuesta el periodista Almazán le cuestionó, ¿qué les impidió eliminarlo? Que está bien protegido por todo el gobierno, y todo el gobierno no era desde el presidente hasta los generales, y los comandantes. La famosa guerra de Felipe Calderón empezó porque nosotros, los Zetas, quisimos quedarnos con el negocio que es del Mayo desde sabe qué pinche año, le respondió. El periodista Alejandro Almazán ha sostenido en diversas conferencias, entrevistas y en sus propias publicaciones, que figuras prominentes del medio criminal como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, son simples empleados de toda una maquinaria manejada desde las altas esferas gubernamentales. Alejandro Almazán señaló que ha querido mostrar cómo el narcoestado funciona, que es toda una maquinaria, conducida desde las altas esferas gubernamentales del país, como desde la Secretaría de la Defensa o de Marina, donde los narcos son parte de esa estructura, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, los Arellano y todos los que se mencionan son unos pobres diablos, no son lo que los medios hemos creado, simplemente son unos trabajadores más del entorno nacional que gobierna el régimen del narco, afirma el periodista. Respecto a la manera de cómo está tratando este asunto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cita textualmente, su estrategia es la paz, su estrategia es no sentarse con los narcos. Y quien no lo entienda, se tiene que poner a leer, porque no entienden absolutamente nada. Afirma que el presidente López Obrador no va a reñir con el narco, y que esto, quedó demostrado en Culiacán. Sin embargo, sostiene que no es por falta de carácter, sino por mesura y por la idea de proteger al resto de la población. Admite que el gobierno se vio mal al liberar a Ovidio, sin embargo, la acción tiene profundidad y desde ahí hay que verlo. La noticia de que la unidad de inteligencia financiera va sobre el dinero legal del capo debe caerle a Zambada como balde de agua fría, es la primera vez que el gobierno mexicano ejerce una acción legal en contra de sus empresas legales, pese a que desde 2009 fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Leche, carne, trigo, atún, autos y casas es lo que ha estado vendiendo Zambada para lavar los narcodólares, cita el periodista quien concluye que un funcionario cercano a López Obrador, le refirió que este quiere enviarle un mensaje a Zambada, que no existe un estado paralelo, sino un solo poder, y ese poder se llama estado de derecho. Alejandro Almazán también fue el escritor y coguionista de la serie El Chapo de Netflix. No hubiéramos enjuiciado, pero bueno, está muerto, el Chapo está arrestado, pero el mayo de Zambada sigue libre y la verdad que para mí es la pieza más importante de pronto del mundo del narcotráfico. Y para las autoridades mexicanas yo creo que, mira, cuando tú hablas de quienes construimos al Chapo, quien construyó al Chapo, yo creo que fuimos todos, es decir, todos tenemos una responsabilidad, pero sobre todo el Estado, ¿no? Digo, tú te acordarás cuando arrestaron a la Barbie, a Edgar Valdez Villarreal, y la Barbie se reía y todos, muchos se preguntaron, bueno, ¿y de qué se ríe la Barbie? Bueno, pues se reía de que Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, que entonces eran los funcionarios más pesados en la Policía Federal, estaban dando una conferencia diciendo que a través de inteligencia y de no sé qué cuánta investigación habían dado con la Barbie, la Barbie se reía porque la Barbie se había entregado, y se había entregado porque lo iban a matar si seguía afuera. Entonces, así es como se van construyendo, ¿no? O sea, a través de esa narrativa oficial de Go, yo creo que García Luna y Palomino, la verdad es que son responsables de muchos de las mentiras que existen en México, de las leyendas que existen en México, es decir, la justicia mexicana siempre ha estado creando personajes, siempre ha estado creando héroes y villanos, ¿no? Y los medios de comunicación creo que fuimos cayendo porque pues también nosotros vamos a la versión oficial. Cuando ya nos damos cuenta que la versión oficial está ahí medio distorsionada, bueno, pues entonces ya volteamos hacia otros lados y nos damos cuenta que en efecto se está creando a personajes que no dan, o sea, que no son lo que verdaderamente y nos empezaron a contar. Pues mira, yo creo que hay muchos, todos los narcotraficantes quieren suplir, todo el mundo quiere ser ese gran capó, ¿no? Pero el gobierno o el Estado es el que al final, los empresarios son los que al final determinan quiénes son. El mayo zambado ha durado mucho tiempo, ha estado casi 40 años en la sombra, ¿no? O sea, él nunca ha pisado la cárcel y es la verdadera pieza del narcotráfico. Él siempre va a seguir en las sombras, va a poner a quien sea. Yo hace poco, bueno, hace también un año más o menos entrevisté a un personaje muy fuerte del narco, de hecho hasta me tuve que ir del país porque luego se enojó este personaje conmigo. Pero él me explicaba y me decía, mira, aquí la verdad es que el personaje que más le favorezca al Estado es el que va a lograr su permanencia. Creo que en años pasados estuvo el Mencho, ¿no? En el del cártel Jalisco y hasta ahora, bueno, pues sigue siendo uno de los narcos más poderosos, ¿no? Pero el Chapo no es que tenga, que vaya a tener, o sea, bueno, sí va a tener un sustituto, pero no sé si va a alcanzar estos grados del Chapo, ¿no? Porque el Chapo también se la creyó, el Chapo también andaba con, quería hacer una película de su vida, ¿no? O sea, ahí está, por eso llegó Pepe el Castillo, etcétera, ¿no? Pero no sé, no creo que volvamos a tener un Chapo Guzmán, ¿no? En esas condiciones, sí, claro, no en esas condiciones, pero estará trabajando en las sombras y todo, ¿no? Yo creo que ahora el narcotráfico ha cambiado las reglas, como cambió las reglas en la política, en el narco también, porque los narcos vienen del sistema priista, entonces, bueno, al caer también ese régimen, bueno, pues se están reacomodando, ¿no? Yo creo que los narcos al final van a ser como muy priistas, es decir, se van a alinear los capos viejos, pero los capos nuevos no, y los capos nuevos son los que van a estar ahí medio dándole un dolor de cabeza al Estado, porque, bueno, son capos que van a querer ellos sobresalir y primero tienen que matar y ser sanguinarios para que los tomen en cuenta, ¿no? Desgraciadamente así es.